¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Juan Damséis, tu canal de confianza de camisetas de fútbol. Y hoy voy a contestar la pregunta que muchos me habéis hecho, ya sea por Instagram, que te lo dejo por aquí, ya sea por el propio YouTube, ya sea en los directos. Juan, ¿qué opinas de la camiseta del Real Madrid? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Pues lo voy a decir hoy, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, ponme lo más importante, a ti te gusta, no te gusta, te la vas a comprar o no en los comentarios. Y ahora sí que sí, ¡comenzamos! Bueno, pues en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser ver la camiseta que la estáis viendo. Me vais a permitir que mire un poquito para analizarla más tranquilamente. Voy a responder a la pregunta que va a ser lo primero que voy a hacer. ¿Te gusta la nueva camiseta? Sí, me gusta, ya está. Todo el clima que podía haber hecho de título o de miniatura ya está resuelto. Si solo quería saber eso, me gusta. ¿Es una camiseta que me voy a comprar? Hombre, comprar no, no me voy a dejar el dinero, ya sea ni falsa ni original, no me la voy a comprar. Lo que pasa es que si alguna marca me quiere contactar, como ya ha pasado en algunos vídeos del canal, y me la manda, pues entonces sí que yo les diré, o sea, cuando me digan, oye, pide camisetas, sí que pediré esta del Real Madrid. Me parece que si vemos las 10 últimas, que os dejo por aquí un vídeo, creo que es de las mejores, a mí por lo menos es de las que más me gusta, y por lo tanto no me la voy a comprar, pero sí que intentaré que vosotros la veáis en algún unboxing, alguna review que haga en el futuro. Bien, dicho esto, vamos a pasar ya a analizarla, vamos a ir tranquilamente, porque tenemos bastante de lo que hablar. Vamos a empezar lo primero con lo que es la camiseta hecha por Adidas. Ya sabéis que Adidas y el Madrid, pues bueno, llevan muchísimos años juntos, no recuerdo hasta qué año han renovado, pero el año pasado o el anterior renovaron hasta un montón. De hecho, yo no sé si hice un vídeo, si lo encuentro os dejo por aquí el vídeo donde se explicaba la noticia y todo el rollo. Entonces, bueno, pues ya sabemos lo que nos vamos a encontrar, y es verdad que, como decía, las 10 últimas camisetas del Madrid, normalmente se suele apostar, sobre todo los últimos diseños, por conceptos un poco más tranquilos, un poco más básicos, menos alegres, menos visuales, mucho más clasistas y conservadores. Entonces, yo creo que esto está bien por una parte, creo que hay una parte de la afición que es lo que pide, que la camiseta sea, bueno, pues lo más parecida a cada año posible, que mantenga siempre los colores, evidentemente esto es una obviedad, y que no incluya muchos lujos, muchos detalles, que no sea muy estrafalaria, por así decirlo. Y luego hay otra parte de la afición, en la que yo me incluyo, donde sí que creo que si se va a hacer una camiseta nueva cada año, se innove, se apuesten por cosas distintas, y que no nos vendan todos los años la misma camiseta, todos los años el mismo refrito, porque para eso te la compras un año y no te la compras nunca más. Entonces, dentro de lo que cabe, vivimos en un mundo capitalista, donde es necesario seguir generando necesidades a la gente, seguir generando productos para que compren, tenemos que movernos en este mundo, entonces si lo vas a hacer, por lo menos no me venda siempre la misma idea, y es lo que yo a veces, lo sabéis en este canal, critico mucho a Adidas, no lo critico en esta camiseta, porque sí que vemos cosas distintas. Es cierto que aparece el naranja, un naranja que ya vimos en el año 2014, o sea que tampoco es que sea la máxima novedad, pero sí que lo combina en este caso con el azul, creo que hace un contraste muy bonito, al final son dos colores que contrastan genial, o sea, contrastan muy muy bien, y creo que Adidas lo equilibra perfecto, porque lo mete en lo que es la parte del cuello, con ese falso acabado en naranja, esto es verdad que Adidas lo utiliza mucho, y quizá para el Madrid podía haber hecho un cuello un poquito distinto, no sé, creo que hubiese quedado mejor, y luego tenemos en el puño, en el final de la manga, con igual, el azul, y luego ese acabado en naranja, creo que queda muy bien, pero además Adidas lo compensa todavía más en la parte frontal de la camiseta, con el Adidas en naranja, y con la publicidad en este caso del FlyEmeridge, o el Emeridge, FlyBetter mejor dicho, en azul, creo que queda bastante bastante bien, y contrasta muy bien con lo que es además el Scuder Madrid, que tiene así como tonos, bueno, amarillos, no es de alto de naranja, y luego la franja en azul, por eso también pues han utilizado este color, y luego quizá en otros años, la gran mayoría de años, la camiseta se hubiese quedado ahí, hubiesen jugado ya con estos colores, tanto secundario como terciario, quizá el azul, el naranja, y no hubiese hecho nada más, le hubiésemos criticado, yo creo que yo por lo menos hubiese dicho, bueno, no está mal, pero le falta algo, lo que pasa es que en este caso, sí que Adidas se la ha jugado, sí que Adidas ha dado un paso más para esta temporada 21-22, y ha decidido meterle un patrón exclusivo a la camiseta, cosa que me alegra, es verdad que he ido leyendo en algún que otro foro, que es un template muy aburrido, que es un template de catálogo, o que puede usar cualquier equipo, al final, según han dicho las notas de prensa, lo que yo he podido leer, esas líneas que vemos a lo largo de la camiseta, que son como circulares, hacen también como un aspa, esas líneas, bueno, esas curvilíneas, podríamos decir, vienen a hacer referencia a la plaza de Cibeles, que se encuentra en Madrid, es uno de los grandes atractivos de Madrid como ciudad, y también es donde los aficionados madridistas celebran los títulos, es decir, cuando madrigan una Champions o una Liga, van allí a celebrar, entonces, al final se ha utilizado esa plaza, esa fuente, porque es una fuente también con el agua que desprende y todo, para crear este diseño, este patrón, que como digo, para mí es totalmente exclusivo, creo que solo el Real Madrid lo podría vestir, porque ningún otro equipo lo puede vestir, y creo que queda muy muy bien a la camiseta, creo que a Adidas le ha dado el protagonismo justo, no la ha sobresaturado, al final vemos que está bastante bien medido, pero a la vez destaca, y eso es importante, que vemos, yo creo que vamos a recordar esta camiseta dentro de 10, 20 años, sobre todo si en Madrid ganó algún título, eso ya no depende de Adidas, evidentemente, pero creo que sí, que ha jugado muy bien, con el color primario, que es el blanco, es un tono blanco, perdón, además que es distinto, yo creo que al resto es un tono, que no es tan blanco radiactivo, no blanco nuclear, que destaca mucho, sino que es un pelín más oscuro, quizá tirando un poquito más a gris, es verdad que esto yo lo estoy diciendo, a través de la foto, todavía no he visto la foto en persona, quizá luego vemos la, todavía no he visto la camiseta en persona, perdón, quizá luego vemos la camiseta en persona, y sí que es un blanco más radiante, pero lo que yo veo aquí en la foto, es que quizá es un tonito un poquito más oscuro, no es un blanco puro, como otras camisetas, lo adapta muy bien, con los dos colores que hemos dicho ya, el azul en naranja, le mete también ese patrón que queda muy muy bien, y sinceramente, creo que es uno de los mejores diseños, luego otro puntito a analizar de la camiseta, que quería comentar con vosotros, vamos a pasar ya, es el tema del número, creo que también ha destacado bastante polémica, hay gente a la que no le gusta nada, a mí me encanta, la verdad me gusta un montón, creo que queda brutal, tiene ese rollo como muy rectangular, y muy simétrico por así decirlo, por lo menos es la sensación que me da, viendo también este número de Vendique, y a mí personalmente me gusta un montón, además creo que el azul pega muy muy bien con el blanco, estamos viendo por cierto que la parte de atrás, también se mantiene ese patrón de líneas, o sea que yo pensaba que por atrás no se iba a mantener, pero sí sí, también vemos la parte del cuello con el naranja, con el azul que bien queda, y luego vemos ahí una pequeña insignia, que bueno, si os soy sincero todavía no me he mirado de qué es, pero como os digo, como voy a hacer la review de esta camiseta dentro de poco, ya la analizaremos, así que no hay problema, y luego bueno, pues vemos lo que digo, una tipografía que vuelve a llamar la atención, es verdad chicos, disculpad si se va la luz, que esta tipografía solo la vamos a ver en Champions, hasta donde yo sé, la liga obliga a los equipos a que todos vistan la misma tipografía, la competición doméstica, pero esta la veremos en Champions, y yo creo que yo se me compro la camiseta, mejor dicho, ya me habéis entendido, si se la pido a alguna marca, o si llega a Adidas, hola Adidas, pues se la pide con nombre y con número, todavía no sé con quién, veremos si se queda Ramos, veremos si se queda Varane, me lo podéis decir en comentarios, veremos si llega Mbappé, si llega Haaland, yo sinceramente creo que es pronto para hablar de absolutamente todo, creo que hay mucho humo y muchas cositas detrás, que aquí no vamos a entrar a valorar, lo que sí quiero valorar es como digo, esta equipación, que para mí es de las mejores del Madrid, de verdad, yo me pongo a pensarlo, y creo que es de las mejores del Madrid en los últimos años, porque al final hemos visto diseños como este, que estáis viendo aquí, que os dejo por aquí en la tarjetita, que no es tan mala, a mí me gusta bastante, porque al final le mete el azul clarito, el azul cyan, que llama la atención, luego le mete como un patrón, líneas diagonales, que tiene como para transpirar, también tiene como un template, pero es verdad que esta camiseta, es distinta en el sentido de que, el patrón sí que es mucho más marcado, y que utiliza dos colores, que es algo que, yo he repitido todo el vídeo, pero de verdad, hay que meter la importancia, porque es que Adidas siempre solía ser muy, o sea, muy, muy, muy conservadora con los equipos grandes, y ahora ya por fin empezamos a ver, bueno, con la Juventus no, la Juventus ya sabéis que va aparte, pero es verdad que empezamos a ver que, en el United se empieza a atrever un poquito más, ahora también en el Real Madrid, entonces bueno, es algo positivo, yo estoy muy, muy contento, y bueno, ya sabéis que yo también hice un vídeo, cuando salió esta filtración, es decir, cuando no era oficial, y también se filtró la segunda, la camiseta azul, que os la dejo por aquí, es otra camiseta que tengo muchísimas ganas de ver, no os descarto chicos, que al final de este año, haya hecho review, y tenga en mi armario, las dos camisetas del Real Madrid, este año, con la camiseta blanca, y con la camiseta azul, ponerme jugadores, ¿qué jugadores queréis que me compre? yo tengo ya algunos pensados, lo que he dicho, a ver quién se queda, a ver quién no, pero Benzema me gusta un montón, Toni Kroos por supuesto me encanta, seguro Toni Kroos caiga, Casemiro también me gusta un montón, así que bueno, ya iré diciendo, pero lo más importante ahora, es que tú en los comentarios, me pongas, ¿qué piensas de la camiseta? ¿qué nota le pones? yo no le he puesto nota todavía, siendo Adidas, siendo el Real Madrid, yo no sé si le puse la nota ya, en las filtraciones, pero viendo otra vez todo, analizando muy muy tranquilamente, la camiseta con vosotros, yo esta camiseta, le voy a poner un 9, le voy a poner un 9, yo creo que mucha gente, no va a estar de acuerdo conmigo, pero le voy a poner un 9, a esta camiseta, por todo lo que os he explicado, creo que está bastante bien trabajada, y es una camiseta que veréis, seguramente en el canal, como digo, ponmete en comentarios, ¿qué te parece? ¿qué jugador te comprarías? ¿te la vas a comprar? ¿no te gusta? ¿qué nota le pones? aunque no te guste, ¿qué nota le pones? ¿con cuánto le suspendes? no lo podemos suspender con un 1, que con un 4,5, así que lo he dicho, ponmelo en los comentarios, que yo estaré encantado de leerte, y hasta aquí este vídeo, si te ha gustado, es importante que dejes un like, por aquí te voy a dejar el vídeo, a esas filtraciones, donde vimos también la segunda camiseta, todavía no es oficial, pero seguramente lo sé, y al final esta, la ya la analizamos, y prácticamente sí es exacta, y luego por aquí también te voy a dejar, el botón de suscribirte, porque hoy lo he hecho al revés, pero no pasa nada, sigue ahí en mi Instagram, donde hago contenido exclusivo, muchísimas gracias por estar ahí, y mañana nos vemos, en un nuevo vídeo, adiós.